Hola, bienvenides a todos a este nuevo espacio que he creado que hace parte por supuesto de Borde Invisible de las personas que me conocen, pues un saludo más y a quienes no me conocen y van a llegar a este lugar por sintonizaciones de la vida quería presentarme, quería que supieran un poco de mí para las personas nuevas y las que ya me conocen igual también contarles un poco de mí a través de este espacio entonces pues nada, decirles que mi nombre es Daniela y soy la persona que está detrás de Borde Invisible la persona que creo ese universo ahí en ese rinconcito de Instagram llamado Borde Invisible y que también soy la persona que le da vida a todas las creaciones que emergen también precisamente de ese universo llamado Borde Invisible entonces, nada, este año por fin sentí el llamado, por fin la sintonización se dio y la sincronización se dio con que quería empezar a expresarme desde otro lugar y decidí abrir este canal de YouTube así muy espontáneamente sin demasiadas, no sé, como agendas o preparaciones simplemente era algo que estaba ahí rondando mi cabeza me lo habían dicho ya varias personas ¿por qué no te ves un canal? no sé qué, tal, 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 tal y bueno, me parecía algo como raro pero ya no parece tan raro ya me siento un poco más cómoda y bueno, por ese motivo digamos que ya estoy por aquí para contarles un poco de mí yo, bueno, astrológicamente hablando que quienes ya siguen mi proyecto saben que pues para mí la astrología es una tierra muy fértil es un espacio que me permite expresarme es un arte, o sea, la astrología con la astrología yo pinto, con la astrología yo diseño con la astrología yo vibro mucho y sí, es como un cauce y un río que me permite expresarme desde muchas partes entonces desde ahí pues también quisiera presentarme introducirme a ustedes en el lenguaje astrológico tengo el sol, soy sol de la energía de cáncer soy sol, mi energía lunar, o sea, soy luna en Sagitario y mi ascendente es Pisces esos tres factores pues que son como a veces los principales que vemos en la lectura de la carta natal y cuando empezamos como a meternos en el mundo de la astrología entonces desde ahí digamos que me da pie para poder contarles un poco un poco de quién es este ser que está detrás de esto y bueno, empezando por mi sol soy un ser bastante emocional que vibra mucho con todo lo que me hace sentir soy muy del sentir, de qué siento con tal canción qué siento con tal pintura qué siento con tal artista qué siento con tal tema entonces me mueve mucho el sentir y siempre me consideré una persona muy familiar me he considerado hasta el día de hoy muy familiar y eso, muy a lo cáncer muy del cuidado, de la protección, de la nutrición de la casa, del hogar, del nido pero obviamente por ende también eso ha sido algo que me ha desafiado la vida a romper cascarones, a salir de nidos de zonas de confort, de lo familiar, de lo conocido y aventurarme a otros mundos, otros universos y de ahí digamos la protagonista de eso es mi luna en Sagitario que Sagitario es una energía más que habla de eso de nuevos horizontes, de lugares desconocidos de otras culturas, otras cosmovisiones todo lo que expanda un poco las fronteras de lo conocido entonces pero también esa alegría, esa diversión, ese chiste también digamos viene o me considero una persona así que le gusta reírse muchísimo valoro mucho la risa el chiste el juego la diversión a veces no tomarse todo tan en serio más así de molestar de reírnos ¿no? entonces de ahí viene un poco esa parte más alegre de mí que también obviamente luego por parte de madre y padre y de toda la generación ¿no? de mis ancestros pero pero se como que se canalizan a través de un poco por esa luna lo veo así yo ¿no? y aunque la luna en la carta natal represente como ese lugar seguro que para mí quizás me hace sentir segura un ambiente positivo un ambiente expansivo un ambiente más jovial más alegre también ha sido esa misma energía de alguna manera la que me ha impulsado a ir hacia otros lugares entonces yo soy de Colombia nací en Manizales una ciudad pequeñita en en la cordillera de los Andes donde por lo general llueve mucho el día es gris pero también hay mucho sol en las mañanas muchos pájaros y es verde y es muy hermoso esa ciudad me gusta mucho pero por por las voltas de la vida vivo ahora en Finlandia en este momento me comunico desde en inglés Helsinki o Helsinki como le dicen en español y en un lugar totalmente opuesto al otro lado del mapa y totalmente digamos diferente a lo que es Colombia y lo que es Manizales al menos entonces sí ahora les hablo desde aquí desde este reconcrito del mundo donde hace mucho frío pero pues ahora está entrando la la primavera y hay más días de sol y entonces como que ya empieza a alegrarse un poco más el corazón y la piel por supuesto porque ya no estamos tan blancos y desteñidos sino que como que ya empezamos a poder coger un poquitico de color y y de calor en el alma y en el corazón entonces de hecho se ve la habitación como alumbrada precisamente por el sol que está entrando por mi ventana mire aquí pueden ver entonces sí digamos que desde mi luna mi luna me ha llevado que también mi luna representa un poco la madre en la carta de Atari entonces también por impulso de mi madre y que ya era como muy visionaria y así así todavía es entonces ella nos impulsó a mi hermana a mí siempre como a volar a salir en mi caso no era como que venía desde mucho desde lo que yo quería hacer no más bien la vida me empujó a salir del nido canceriano porque por mí me quedaba en el nido y a volar y bueno he tenido la oportunidad de estar en diferentes partes de la esfera que me ha permitido conocerme muchísimo a mí misma sobre todo ha sido muy lindo obviamente conocer otras culturas aunque bueno a veces no tan lindo a veces muy incómodo a veces doloroso a veces sí que trae mucho sacrificio porque es adaptarte a una nueva cultura adaptarte a un nuevo idioma adaptarte a un nuevo movimiento adaptarte a estaciones en Colombia en Manizales no tenemos estaciones las ciudades tienen como su propio clima pero eso de que estar cambiando cada tanto no es como me lo decía mi terapeuta otra vez es como sí es que estás en un país con energía más femenina como si fuera un país con un útero donde como las hormonas que cambiamos y entonces me daba mucho sentido eso y me gustó y entonces claro con razón y empecé como casi a entenderme muchísimo más a mí y a mi ciclo y a mi útero estando en Finlandia y pues más ahora porque también había estado ya en otros lugares con estaciones pero pero ya estar aquí vivir aquí que ya llevo tres años en enero los cumplí fue como como reconectarme también con mi ciclo menstrual y decir uy y esto es lo que se vive también en el cuerpo digamos femenino o quien tenga mucha energía femenina o un útero lo que sucede esos cambios de ánimo esas hormonas esos estados que pasa lo mismo con las estaciones o sea lo que pasa en una primavera y luego lo que pasa en un verano en un otoño en un invierno completamente distinto climas totalmente distintos sensaciones totalmente distintas y bueno a eso sumarle que también aquí para los más curiosos Finlandia tiene un un cambio unos climas unas estaciones realmente bien alteradas por lo que como estamos tan arriba del globo sucede que que cuando llega el invierno llega momentos muy oscuros donde realmente son muy pocas horas de luz por ejemplo recuerdo en noviembre diciembre ya estamos amaneciendo a las nueve y media de la mañana y se va el sol a las tres tres y media de la tarde perdón entonces ya es es realmente un cambio realmente desafiante agresivo para una persona que viene de latinoamérica y luego en verano empezamos a tener ya muchas más horas de luz a un punto donde nunca anochece realmente o sea en verano tipo julio agosto ya no hay oscuridad no se pone negra la noche y es vivir con esas fluctuaciones y es vivir con todo eso y eso por supuesto que que te que te que te puede ser muy perturbador a veces pero te transforma te cambia y entonces eso la luna me ha hecho expandir mi sagitario como una energía de maestría interior de sabiduría interior de de ampliar horizontes de de sacar de reconocer cuál es la sabiduría de una de una misma me ha ayudado en ese aspecto y con mi ascendente en Pisces que es la parte digamos más misteriosa y compleja de poner en palabras porque bueno quienes nos movemos en el mundo de la astrología sabemos que tratar de definir a Pisces es complejísimo porque maneja unas palabras unos conceptos que que casi son más del sentir que no son tan palpables entonces bueno con Pisces mi viaje ha sido de eso ¿no? de 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 enamorarme del invisible de enamorarme del invisible de sentir que que del invisible nace todo para mí el invisible lo puedo traducir a energía lo puedo traducir a espíritu lo puedo traducir a vida a respiro a soplo vital entonces a través de Pisces sí ha sido todo navegar esta tierra reconociendo que que este planeta es maravilloso pero porque algo lo anima ¿no? hay algo que lo anima algo como muy sutil a veces muy imperceptible pero que 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 la conexión con ese invisible o con esa energía o con ese esa totalidad de ese cosmos ese uno o Dios o como le quieran llamar es fundamental entonces para mí un poco así ese es mi viaje y un poco eso trato de reflejar en borde invisible en ese en ese universo donde exacto ese nombre me acuerdo con mi mamá un día yo tratando de encontrar de definir como como que quería hacer con mi vida como como poder encontrar algo donde 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 todo tener como una canalización ¿no? de lo que me gusta hacer porque eso también es otra cosa siempre he sido muy movida por el arte siempre he sido muy movida por lo que vibra por por lo que siento ¿no? y pues de chica era muy muy extrovertida y me gustaba mucho cantar y decir poesías y inventarme personajes yo veía películas y quedaba totalmente neptunizada por ellas o sea es decir me metía tanto en la película que creía que eran los personajes entonces yo luego me disfrazaba de los personajes me encantaba disfrazar a mis primos les creaba vestidos bueno miles de cosas cantar por supuesto no sé si ya lo dije dibujar diseñar pintar usar las manos tocar instrumentos bueno siempre me gustó todo ese mundo que viene mucho para mí por Pisces y bueno también el Sol en Cinco la Casa Cinco pero 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 sí ha sido muy movilizante para mí la energía pisciana y yo tratando de encontrar como como me gustan tantas cosas y luego estudié diseño gráfico e ilustración entonces tratando como de desembocar todo eso que a mí me llamó la atención yo decía bueno ¿y qué nombre le pongo a esto? ¿y cómo? ¿de dónde nace esto? ¿cómo le pudiera yo poner un nombre a algo que no sea que no cierre mucho pero que de muchas posibilidades de campos de acción ¿no? y no sé charlando con mi madre un día me hice como este concepto de los bordes invisibles algo así ¿no? como que existía y me dio mucho sentido ¿no? me dio mucho sentido y y desde ahí ahí se bautizó y ahí nació Borde Invisible por allá en el no sé si esto en el 2019 fue que empecé como a publicarlo primero en Instagram yo creo que ya ya había nacido antes pero nunca me había aventurado a Instagram porque en ese tiempo era muy todavía no me sentía muy insegura de muchas cosas y no me concentraba mucho como no me me costaba me costaba como poder decir bueno esto es lo que quiero pero bueno logré y ese fue el nombre que surgió y eso ¿no? y eso es lo que me ha dado la posibilidad de poder decir bueno hay bordes invisibles en muchos temas ¿no? o sea porque la cocina no puede relacionarse con la astrología porque el diseño no puede relacionarse con la astrología quien dijo que la ilustración no se puede relacionar con la espiritualidad quien dice que la zoología no se puede relacionar con la espiritualidad con la naturaleza con la salud con la enfermedad con la muerte con no sé el dinero el sexo o sea ¿de dónde dicen que todos están separados? y para mí no para mí todo va muy está todo muy unido aunque uno a veces tiene que obviamente separar y poner nombres para poder como identificar pero realmente para mí todo va muy unido y eso me lo da un poco piscis ¿no? como que me lo pone todo muy junto y me da me da entender que es cierto ¿no? el tema mío ha sido poder lograr ordenar organizar a veces y etiquetar a veces cuando he necesitado para poder ver más claro ¿no? pero al final todo nace en el mismo lugar y todo vuelve al mismo lugar y ese y por eso el borde invisible ¿no? que en realidad hay bordes pero son invisibles entre las cosas que los pueda hacer invisibles cuando necesite ver que van juntos y que necesito ver a veces el borde cuando necesite un poco diferenciar y un poco organizar y limpiar y tal entonces de ahí vino el nombre de Borde Invisible y hoy después de 19 de 2019 me siento contenta de que se haya canalizado de esa manera se haya podido definir de esa manera como ese espacio donde yo quería poder expresarme que para mí siempre ha sido muy importante poder expresarme quizás luego un día ya no sea tan importante pero sí sí fue sí fue en un pasado mucho luego perdió un poco sentido y luego volvió a retomar sentido y bueno por eso de alguna manera también estoy aquí contando esta historia a quien quiera quiera escucharla y bueno eso es un poco de lo que de lo que es este personaje llamado Anita López Castaño tengo 31 años cumplo el 21 de julio 32 y bueno para mí ha sido un viaje mágico llegar hasta acá poder sentarme a hacer esto y les quería eso contar un poco de quién soy yo qué me motiva a compartir lo que comparto y otra cosa muy importante que siento una o sea antes no lo podía definir era muy confuso pero ahora cada vez ha tomado más fuerza que tengo una grandísima curiosidad por los seres humanos o sea me atraen mucho los seres humanos es algo que me atrae soy demasiado curiosa cómo se comportan cómo nos comportamos qué hacemos cómo pensamos cómo sentimos o sea me trae mucha curiosidad y he sido realmente una fan de los humanos por supuesto por supuesto de la tierra de los animales con mayor fuerza en los últimos años pero creo que en secreto y ahora más más a la luz los seres humanos me causan demasiada curiosidad y me atraen en el sentido de que quiero prestarles atención en el sentido de que me gusta escucharles en el sentido de que o sea me asustaban mucho en un tiempo de mi vida y hasta llegué a sentir odio por los humanos y la humanidad y yo era no porque me costaba mucho conectar era algo que muy doloroso para mí pero bueno con el trabajo con terapias con con hacer auto mucho trabajo de autoconocimiento con investigar con leer con pintar con llorar con levantarme con volver a caer y así tanta cosa ¿no? que es la vida el movimiento de la vida ¿no? que es en todas las direcciones hoy hoy puedo contarlo desde un lugar muy en el centro muy en paz que sí que me atrae lo que somos como humanidad o sea nuestros comportamientos nuestras actitudes nuestros sentires la manera que pensamos la manera como desarrollamos cosas en el mundo material la capacidad para materializar ideas así sutiles la capacidad para para inventar tantas cosas maravillosas que hay en el planeta que que creo que es algo urgente poder recuperar nuestra humanidad poder recuperar las cosas bonitas de la humanidad hoy en día que estamos en un momento tan tan complejo del planeta y de lo humano también donde está la crisis del cambio climático y que esto está siendo complejo porque bueno hemos inventado muchas cosas pero se nos ha ido la mano en tantas otras pero como como es urgente poder recuperar eso ¿no? como poder recuperar esa mirada hacia lo humano desde un lugar más simpático y más desde el corazón y no tan polarizado no tan bueno malo blanco negro mejor peor sino más desde un lugar en el centro ¿no? como neutro y lúcido o corazón ¿no? entonces sí quería confesarlo aquí quería decirlo quería compartirlo y por eso creo que al final llego a la astrología ¿no? o por eso la astrología siempre me persiguió yo no le había echado hola yo no le miraba o sea me gustaba más de la curiosidad como uy ¿qué? ¿qué me va a decir? y que me digan si mi novio va a este signo me sirve como novio como pareja ¿y qué me va a pasar? y sabes esas cosas eso me curioceaba muchísimo me da mucha curiosidad y mi historia con la astrología es que pues nazco en una familia donde mi abuelo por parte de mi lado paterno siempre fue muy muy místico muy ligado a lo místico a lo a lo espiritual a lo esotérico en un momento de la historia donde eso no en Colombia eso no ¿no? y y todavía no había tanta fuerza en eso entonces por lo contrario las personas que practicaban astrología o yoga o en el tiempo decidir querer ser más tener una dieta más vegetariana era como una locura ¿no? era como ¿qué es esto? o sea entonces mi abuelo en ese tiempo para mí para mí mi consideración era muy revolucionario y bueno yo crezco y nazco en esta familia donde esos temas estaban siempre pero 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 nada sí se volvían como eso como algo que siempre se hablaba pero no nunca consideré nunca pensé que que esto era algo de lo que yo quería o sea quería vivir que se volvería tan protagonista en mi vida tan importante así como digo una tierra tan fértil para mí que que nada bueno la vida se seguía siempre estuvo ahí presente me acuerdo que mi primera carta natal me la leyó mi tío o sea o sea el hijo de mi de mi abuelo el hermano y papá la primera vez a los 14 años y en ese tiempo pues nada era más de la curiosidad más de ay que me voy a decir tatatatata pero sí la diámica empezó a salar muy joven y bueno nada sigo yo quería estudiar artes no paso a la universidad y entonces termino estudiando diseño gráfico y lo hago y tal y ya luego cuando quiero hacer el posgrado en ilustración me acuerdo estaba en ese tiempo viviendo en barcelona haciéndolo en barcelona tengo una crisis muy grande donde hay algo que que no que que siente como que ya no no resuelo con el diseño gráfico ya no es por ahí ni con la ilustración aunque estaba incluso estudiándola decido luego como pues termino todos mis estudios pero cuando regreso a colombia es como hay un antes y un después en mi vida de hecho ese mismo año que es por allá en el dos mil creo diecisiete dieciocho diecisiete es cuando también se muere mi abuelo y y la zoología llegó o sea la zoología vuelve así volvió más desde un lugar distinto ya no yo como desde la curiosidad como quien dice a usarme de alguna manera y empiezo a estudiarla y empiezo a volver muy curiosa en ella y y y hago cursos en una escuela en 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 argentina online después en colombia también con un astrólogo colombiano luego siempre autodidacta luego con mi tío desde desde los catorce años investigando mi carta natal mi abuelo libros videos cosas entonces se ha vuelto en algo bastante especial para mí y así así llegué y así llegué a este mundo y y a partir de de haber llegado a este mundo y de encontrarme con muchas personas maravillosas que saben astrología es que es que decidió también como 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 abrir este este universo de borde invisible y empezar a a compartir la astrología desde otro lugar ¿no? desde un lugar más sensible más más profundo más simbólico más poético más como un arte ¿no? como pintar a través de esos símbolos y esas energías ¿no? que es la astrología al final es todo energía entonces de hecho también es desde desde ahí ella también la que me impulsa un poco a hacer esto ¿qué hago? a ponerme a charlar a hacer un video un canal y a compartir a hacer como un puente para que yo pueda compartir esto que está queriendo emerger de mí y y y eso entonces les cuento un poco esta historia para para decir que sí que que eso ha sido un poco mi recorrido y y que la astrología es como mi musa de alguna manera o sea me inspira muchísimo y en este canal pues inevitablemente tocaremos temas de astrológicos y y se vendan cosas se vendrán propuestas a través de este canal y no sé si pues también junto con lo que comparto en Instagram y y lo que conocen los que quienes han conocido mi página web que es www.ordenvisible.com también ahí he puesto muchas cosas pero lo mío es como una integración de todo no es como como un universo yo lo he llamado astrológico holístico para el autoconocimiento creativo integrativo y alternativo es de alguna manera como lo que quiero o sea como lo que me motiva esto ¿no? y entonces por aquí también estaré expresando eso seguiré con mi poesía con mi arte con mis fotografías y ahora vas un poco como poniéndole la cara y la voz y charlar y y seguir compartiendo la astrología y traerla a otras personas y a otros lugares desde ese lugar un poco más íntimo más artístico más poético como lo he hecho entonces nada esta ha sido mi introducción el día de hoy si te gusta lo que comparto espero que también me sigas por aquí y que sigas descubriendo lo que quiero compartir y que también algún día te puedas enamorar de la astrología así como lo he hecho yo y que pueda ser una tierra fértil también para ti así como ha sido para mí así que gracias por haber venido aquí a escucharme y nos vemos próximamente chao